¡Suscríbete al canal! 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 Un arreglo abajo que no lo llevo a escuchar Otro arreglo no siento que haya Pero bueno, me lo puedo estar perdiendo claramente Porque cuando uno escucha algo por primera vez Hay cosas que no caben Qué grave los chicos ahí abajo Yo no llego ahí abajo Vamos a esta parte Verte pasar sin hablar es un cruel sufrimiento Dame todo Anaí, dale Digo, dulce Ah, hay otro arreglo acá que esto no estaba En la versión del CD Anaí Vimos acá Yo le esperaba escuchar solo a Dulce María Hacer esa parte sola que me encanta esa parte de ella O muere en el intento Amo esa parte y después es hermoso Escuchar a Anaí y él volver a intentar Mira vos Le hizo un arreglito, sí, dulce se fue arriba Y Anaí se mantuvo Y quedó súper lindo las dos voces ahí juntas Haciendo ese arreglo Bien Esas cosas te sorprenden Porque uno espera que sea parecido al CD Y de la nada te vienen estos cambios Que a mí me encantan Soy fan de que sucedan estos cambios Así que Muy lindo Lo voy a escuchar de nuevo No, no Es muy lindo ese arreglo O sea Anaí fue más abajo y Dulce fue más arriba Chicos, a ver Qué grave Boludo Ay, ahí Dulce se fue abajo Y terminaron ahí Súper tranca Y con paz Última parte Más lo que repetí recién Es hermoso Lo que hicieron juntas Si bien obviamente es lindo escucharlo solamente a Dulce hacer eso Porque es su parte más aguda Y donde más sorprende Y después viene el boludo intentar de Anaí Me gustó mucho Que lo hagan juntas La verdad quedó súper lindo Se escucha mucho más claro el arreglo de Dulce María Y en este último Se fue abajo O sea, cambió del arreglo A irse a melodía Porque como ahí viene después El ser o parecer ¿Quién te imaginas? De Anaí No queda lindo Que ella termina arriba Y Anaí lo mezcla Entonces Ella un día te habré de alcanzar Amor Hizo Y se fue abajo O sea, la facilidad que tiene Dulce Para hacer arreglos vocales Genio de la vida La amo Y después, bueno Anaí con toda esa fuerza que tiene El boludo intentar ese También es hermoso Los chicos mucho acá no hacen Si dan soporte Si Hacen ese arreglito abajo El Pero tú en mis sueños Siempre has de estar Como una luz Y ellos hacen Pero tú en mis sueños Siempre has de estar Como una luz Si lo hacen abajo Está bien Porque ya hay cuatro chicas Hay tres chicas Una melodía La otra arriba Y Maite que no la encuentro Perdón Y ellos está bien Que hagan abajo Para que se escuchen Como tres voces distintas ¿No? Este tema me encanta Lo amo Soy feliz Esta versión Me gustó mucho De hecho ahora creo que voy a empezar A escuchar esta versión Spotify Si es que está Ya la voy a buscar Y no es la versión de estudio Porque tiene como un montón de fuerza Tiene como ganas La verdad Súper lindo Me gustó Me gustó Me gustó Hasta que llegue el video De esta semana Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué creen con respecto A esta canción? ¿A este video? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Prefieren más esta versión? ¿Prefieren más la versión del CD? ¿Hay otra versión distinta Que yo no conozca? ¿Qué quieren que yo escuche Y reaccione? Déjenme todos En los comentarios Que los quiero leer Para que intercambiemos opiniones Porque eso es lo lindo Y lo interesante De intercambiar opiniones Como digo siempre Esta es mi opinión Mi punto de vista Mi visión No es la única No es la verdadera Es solo La mía Así que déjenme todos Ahí en los comentarios Acuérdense De seguirme En mis redes sociales Que aparezco Como Joelabado Ok Tanto en TikTok Como en Instagram Y me buscan Y me siguen Y claramente También Suscribirse al canal Dejar un comentario Un me gusta Un corazón Y todo lo que les pido siempre Que ayuda un montón Muchas Muchas gracias Por el amor Y el cariño De siempre En serio Se los agradezco Un montón Me encanta leerlos Y recibir su amor Que tengan una hermosa semana Pásenlo bien Disfruten Hagan lo que aman Que en serio Es lo más importante Y nos vemos en el video De la semana que viene